Música Acelero el proceso de crecimiento Estoy como tu nena, está florando Lo está soliendo, me importa mucho más lo que hay adentro Miro el universo como un club que somos miembro Yo nací para rapear, lo estoy haciendo Recí para dar frutos y de esta mierda estoy comiendo Poco a poco aliñándome con mi centro Soñaba ser como tal y cual y quiero alimentos Hay cosas que no ves en un Nintendo Dejé mi ego de lado, hoy te comparto lo que tengo Crecimos rápido jugando a ser rapero Yendo de estudio en estudio, mezclando el alcohol con hielo Mi hijo es una iglesia, me hizo conocer el cielo Te juro por su vida, nadie va a tocarle un pelo Tengo 21 y no crecí con placa en hielo Vestidos en la calle como Métodmen, hey yo Ese chaval ya no es un niño, es un predador Va camuflado tras los vidrios de ese vagón Carga la bala en el cilindro de ese tambor Lo que nos queda de los indios es el argot Sufres lo más y luego no hay ni decencia Lo pena Marte y muerto no hay diferencia Preguntas que no se pueden hacerle a un crío Y me cuestiono como coño me torne tan frío Firmando cláusulas sin fe en mañana No te pispaste que son de carácter retroactivo Mi hijo me sufre por su hija y me pareció bello El que creció con el dolor sabrá qué hacer con ello Le puso fuerza en cada pedalada De dónde sacas la energía cuando no queda nada Transforma billetes en cervatanas Decide por su vida en un estrado frente al palas Y él esquivando a esos reptiles como hace Tangana Porque la muerte es tan barata y la vida es tan cara Atormentados como Marvin Gaye Todos sergos nobles se corrompen la ciudad sin ley Niños sin edad pa' trabajar ya están currando, hey Lavando tus platos o vendiendo algunos grams de Jaye Ese chaval ya no es un niño, es un predador Va camuflado tras dos vidrios de ese vagón Carga la bala en el cilindro de ese tambor Lo que nos queda de los indios es el argot What you gonna do when you go, ah, ah, ah Sufres lo más y luego no hay ni decencia What you gonna do when you go, ah, 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 ah No pena, Martín, muerto, no hay diferencia ¿Dónde es Martín? Poli, sigue Entra en la pared Dejámoslo en el suelo Revizalo ¿De dónde venís? De acá cerca De acá cerca De acá cerca ¿De dónde venís vos? De acá, de acá cerquita Cerquita dos ¿De acá está? De acá cerquita ¿De acá cerquita ? Yo No 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 No